¿Qué es la autonomía universitaria? ¿Qué es la autonomía universitaria? ¿Qué es la autonomía universitaria? Con su comité ejecutivo, con el consejo general también, y estamos a la expectativa de que se establezca una mesa de trabajo ya para avanzar propuestas. Eso es lo que tenemos. ¿Qué sucedería? ¿En qué tiempo? Porque bueno, también hay fechas fatales para ustedes. Pues estamos nosotros a la espera de que ellos nos digan cuándo. Las fechas fatales que tenemos en el horizonte es, el recurso nos alcanza hasta el mes de octubre y las convocatorias que saldrán para obtener recursos extraordinarios para terminar el año están por aparecer. No sabemos cuánto tiempo vayan a durar abiertas las convocatorias, pero ese es el horizonte de tiempo que tenemos. ¿Y estos avances o el compromiso y la apertura de poder hablar sobre el tema sirven para registrar ante la federación que existe movimiento en este último o un quinto de los compromisos firmados en el siglo? ¿Sería suficiente para decir, bueno, sí estamos avanzando y tener acceso a estos recursos concursables? La comunicación que nosotros nos han hecho llegar por escrito de parte de la doctora Carmen Rodríguez, la directora general de Educación Superior Universitaria, es que necesitamos cumplir los cinco compromisos para poder participar en las convocatorias. Es decir, tenemos que haber consensuado una modificación al régimen de jubilaciones y pensiones con ambos sindicatos para poder participar. Es importante también mencionar, sobre todo, que están aquí compañeros del Consejo Universitario, que informaremos puntualmente en la próxima sesión al Consejo Universitario sobre los avances que tenemos, de manera que vayamos acompañándonos con el máximo órgano de gobierno que tiene la universidad. El sistema de jubilaciones y pensiones que tenemos está inscrito en la ley orgánica de la universidad. Entonces, si hay alguna modificación en los contratos colectivos de trabajo, posteriormente se solicitará al Congreso que se haga la adecuación pertinente, pero antes tendrá que ser avalado por el máximo órgano de gobierno de la universidad para darle formalidad. Gracias por ver el video.